¿Qué es la representación de las mujeres? ¿Qué es la representación de las mujeres? Y porque además somos las mujeres quienes más nos interesa que estén representadas las demás mujeres, para no seguir siendo invisibilizadas por la historia. O sea, son batallas largas, duras, pero que pueden concluir siempre y cuando haya más personas interesadas en reducir esta brecha de género que existe en Wikipedia. El editatón o editatona es un maratón de edición de Wikipedia. Nos juntamos varias personas a editar Wikipedia durante varias horas y ya es un hackeo en la palabra maratón. Al maratón o la maratón que se corre 41 kilómetros, se hackeó y se le llama editatón, como también se han llamado jacatón, etc. Pero en México empezamos a hacer eventos exclusivos para mujeres. Un porcentaje mínimo de los eventos de Wikimedia en México son eventos en donde no puede haber hombres de manera presencial, a distancia sí que pueden. Pero entonces teníamos que buscar un nombre que nos identificara y que separara esos eventos o que identificara esos eventos como exclusivos de mujeres. Y se nos ocurrió hackear el hacking de la palabra maratón y ponerle una editatona. Y al principio fue muy complicado, honestamente fue difícil convencer a la comunidad primero de Wikimedia a México, después de otros países. Pero nos aferramos y la terquedad logra muchas cosas en Wikipedia. Entonces se ha convertido un poco en un referente, se han hecho ya en varios países, se ha hecho en Ecuador, en Costa Rica, en Perú, editatonas. No siempre son exclusivas de mujeres, pero sí que se tratan temas de género. Se edita sobre feminismo, se edita sobre biografías de mujeres, que el porcentaje en Wikipedia en español es mínimo de las biografías de mujeres. Y creemos que, bueno, al menos en mi país, en México, ha funcionado bastante bien con organizaciones feministas, con institutos de las mujeres. El invitarlas a participar y el primero el decirles, cualquiera puede editar, porque eso pasa muy frecuentemente. Que las mujeres dicen, oye, no está tan científica en Wikipedia, pero no se enteran que ellas pueden hacer el artículo. Entonces nos ha funcionado muy bien como una palabra que la gente ya la relaciona, la relaciona con Wikipedia y la relaciona con temas de género. Entonces creo que es una de las maneras en las cuales incentivamos la participación de más mujeres. Gracias. 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 Gracias.